Este año fueron muy especiales para todos. Este año cumplimos 40 años de democracia sin interrupciones. Más allá de las deudas pendientes, esa democracia es un logro colectivo que seguimos construyendo todos los días. Ahora bien, durante la campaña escuchamos declaraciones muy inquietantes. Algunos dirigentes y su caja de resonancia en redes sociales negaron los 30.000 desaparecidos. Distintos candidatos negaron la desigualdad de género, negaron el calentamiento global. Se escucharon cuestionamientos al carácter público y gratuito de educación y salud del sistema universitario, científico y tecnológico. Además, se atacó y estigmatizó a las dos identidades políticas más importantes de nuestra democracia, el peronismo y el radicalismo. Semejantes discursos generaron un pesado clima de conflicto y estigmatización durante este último tiempo. Celebro algunos gestos pacificadores que tuvo estos últimos días el nuevo presidente. Pero expreso mi enérgico repudio para cualquier discurso que estimule el odio y el rencor entre los argentinos. Los discursos del odio históricamente siempre conducen a la violencia y a la persecución. A 40 años de democracia sigamos eligiendo debatir y resolver nuestros desacuerdos en paz. Conviene para terminar resaltar algunas de nuestras convicciones más profundas. La dignidad no es un negocio. Los derechos no se miden por las ganancias económicas. La solidaridad no es ni cálculo ni transacción. La libertad solo es posible si hay igualdad. La vida no es un mercado. Y la patria no se vende. Ayer, el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, expresó de manera muy elocuente y oportuna una idea que me gustaría repetir. No hay libertad sin amor. La dimensión social es fundamental y nos permite mirar el bien común y no solo el interés privado. Discutamos los planes económicos. Discutamos el rol del Estado. Discutamos todo. Discutamos todo. Pero, por favor, no discutamos las bases de sustentación de nuestra sociedad. La soberanía, la solidaridad y la certeza de que formamos parte de un colectivo, de que compartimos un destino común. Y último, déjenme volver al principio. En 2019 decíamos en campaña que lo importante no es llegar, sino cómo llegás y para qué llegás. Ahora, que ya mostramos para qué llegamos, diría que lo más importante no es seguir, sino para qué seguir. Entonces, ¿para qué seguir? Para seguir transformando. Para seguir adelante. Para seguir trabajando por el derecho al futuro de todos y todas los bonaerenses. Muchas gracias, provincia de Buenos Aires. Mucha fuerza. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.